Y si usted es dueño de un negocio pequeño, le tenemos buenas noticias. La fecha límite para solicitar asistencia del programa de fondos regional por pandemia ha sido extendida. La subvención es una colaboración entre la ciudad y el puerto y la Cámara de Comercio para ayudar a negocios pequeños afectados por la pandemia. Solicitantes que reciban aprobación recibirán $5,000 para cubrir gastos de capital, deudas y necesidades laborales. Solicitantes aprobados dentro de los límites de la ciudad recibirán un crédito adicional de $5,000 para su factura de utilidades. La fecha de extensión no se especificó. Para más información puede visitar telemundocs.com diagonal recuperación.